Esta casa es de 2006, 1800 pies cuadrados bajo aire, 3 cuartos, 2 baños, garaje doble, planta de tratamiento de agua, aire acondicionado central. Es una casa muy nueva, es una casa muy barata, es un remate de un banco. Banco la está dando en 69 mil dólares, pero esta casa costó casi 280 mil, la última venta fue por 280 mil dólares. Hacer esta casa vale más de 200 mil dólares, usted la puede comprar solamente con 69 mil dólares. Esta es la sala principal, esta es la cocina, esta es parte de la cocina y comedor. Esta es otra vista a la cocina, tiene un techo alto. Esta es la entrada de la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, los dos lavamanos de la pieza principal, la ducha de la pieza principal. Esta es la parte de atrás de la casa, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 69 mil dólares. La mano es Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias.